Eeeh nooo Alta Demencia Cuantas son acompañes La parte a chertarme Y el sega Los volantes también No busco fama tampoco dinero Bueno si un poco dinero Es lo que quiero pero No pienso en trabajo y menos en venderme Le debo el rap y con arte Debo pagarle Así saldamos las cuentas Adese pa ustedes pa mi gente Esta vez esta deca de la cloaca De la parte alta representa Se incrementa la cultura hip hop sin ansipienta La misión es entregar buen rap Si nada cambio Lucro fama con eso ni por el lado Solo quiero ser yo Respetado por mi beche calleja Y el rap que entonamos Estamos, estamos claro Pero esto nace en población Y freestyle en cerro Y quiero que no nos miren en menú Tan solo por ser rapero No se estan discriminando Hacemos rap sin tener que recibir No busco la fama Solo quiero yo aquí vivir sin sentir Esa mirada de desprecio Quizas puede que este al borde del desquicio Pero ni eso me hará cambiar De la manera que siempre me ha gustado pensar yo Jamás rendir hasta al final voy a escribir Y otra cosa nunca dejaré mi elixir Pero es que hay tampey Ando con yo que Sin pelé Da cabecay Pero que 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 porcé Que importa Fabricamos música mas que casera Por eso seguimos aunque fuera Algo tragico no espera Vamos al choque con rimas en contra del destino Seguimos otro rumbo y tambien otro camino Doblándole la mano todo mal que vino 2011 el penúltimo año en que vivimos Así es la vida diaria de estos tres raperos Que se juntan en la esquina como perros callejero Haciendo dinero de una manera media sucia Lucha contra el sistema si te cierran ya la puerta A desde el año 2011 Asimos rap y no importa donde Lo que importa es que crezca Nuestra cultura chilena y el arte en la zona Una tarea que no busca la moneda Un estilo que produce los pedazos de marea Por eso emplea lo que se crea Fue una lorea Te doy como sea Como el seba o como el sea yo Quizas el seca No produce cambio No busca plata este hueon de ancho No soy Don Pancho ni Don Jacinto Deje de claro que este rapa por instinto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!